O más que bienvenido una vez más a este subespacio, la visión del remanente con su conductor Darwin Aria Para mí un beneplácito, una audiencia tan populosa todos esos países que logran conectar con estos canales Quiero hablar hoy de un tema muy poderoso y son tres principios de cómo poder entrar en el mundo espiritual Si hay algo que a nosotros nos va a ayudar a entrar en ese mundo espiritual se llama la oración Como primer punto, ¿por qué la oración? Porque la oración es el método que Cristo le hizo mucho énfasis a los discípulos para que ellos puedan poder caminar en la gloria que Él mostraba Es impresionante que Cristo le decía a los discípulos Oren para que no entren en tentación Cuando una gente o una persona entra en tentación se limita a poder entrar en el mundo espiritual ¿Por qué? Porque cuando tú entras en tentación el Espíritu Santo, el cual es que te va a guiar se aparta de ti Esto es importante lo que le voy a decir En una ocasión, un discípulo Yo quiero felicitar a ese discípulo cuando estemos allá en el cielo Se acerca al Señor y le dice Enséñanos a orar como Juan enseñó a su discípulo En este tiempo la gente quiere que lo enseñen a predicar teología y muchas cosas pero la gente no quiere orar La gente no quiere entrar en ese principio poderoso de la oración En ese principio de oración Cristo, para poder andar en lo sobrenatural le costó 40 días que en el desierto La Biblia dice que Cristo luego de que fue bautizado dice que fue guiado por el Espíritu al desierto fue guiado por el Espíritu no andaba en el poder del Espíritu una es andar en el poder y otra es ser guiado dice que lo guió hacia el desierto y estando allí en el desierto dice que luego que pasan todos esos días y dice que viene el tentador es impresionante que cuando tú vas a entrar en lo sobrenatural siempre Satanás quiere oponerse siempre Satanás va a tratar de darte a ti lo que tu carne quiere porque todo lo que Satanás le estaba dando a Cristo no era algo espiritual todo era beneficio de la carne le decía si eres hijo de Dios como poniendo en duda si era hijo de Dios le decía di esta piedra que se convierta en pan y el dijo no solo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Cristo nos está enseñando por medio de esa tentación que para poder entrar en lo sobrenatural no podemos darle los apetitos que esta carne desea Dios mío siento a Dios entonces la palabra enseña que luego dice que le mostró los reinos y la gloria de ellos y le dijo si tú postrándote me adoras todo esto será tuyo todos sabemos que el hombre quiere fama el hombre quiere dinero el hombre quiere poder más Cristo renuncia a los deseos de su carne y dice solamente a tu Dios adorará es decir la adoración como segundo punto es lo que te te lleva a ti aleluya a caminar en lo sobrenatural luego de esto dice que lo lleva a un pináculo y lo sube allí del templo y le dice lánzate de aquí porque a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiecen en piedra y Cristo le dice no tentará al Señor tu Dios ahí hay tres partes fundamentales que Cristo utilizó para poder estar en el poder del Espíritu ya no era guiado ya no era guiado por el Espíritu ahora tiene acceso al poder de Dios ya puede tener acceso al poder de Dios por eso Cristo rompió con todas las leyes humanas y paradigmas no se puede caminar por encima del agua Cristo camina por encima del agua no se puede hacer un sinnúmero de cosas Cristo lo hace ¿por qué? porque el que anda en el Espíritu no está sujeto a ley el que anda en el Espíritu anda en lo sobrenatural por eso es que los discípulos cuando veían a Cristo hacer algo se maravillaban porque eso es lo que va a pasar en tu vida cuando tú aprendas romper paradigmas humanos y tú comiences a entrar a navegar en lo más profundo de Dios en lo más profundo del Espíritu tú vas a ver cosas sobrenaturales verlas como normal para ti pero el que nunca ha tenido la osadía de caminar de acercarse a Dios se va a sorprender por lo que tú haces por eso los discípulos se sorprendían por eso los discípulos no podían hacer ciertas cosas que Cristo hacía y por eso los discípulos se acomodaron tanto a que Cristo andaba con ellos que todos los problemas era Cristo que los solucionaba y Cristo sabiendo que tiene que partir de esta tierra y sabe que lo que está preparando para ellos aleluya un día ellos tienen que comenzar a reaccionar Cristo le dice antes de la cesión al cielo y le dijo no se muevan de aquí hasta que no sean llenos del poder de Dios el problema de hoy en día el problema de mucha gente es que se están moviendo sin la llenura del Espíritu el problema de mucha gente que se están moviendo sin esperar que el Espíritu de Dios se manifieste y es el problema más grande moverse sin que el Espíritu de Dios te mueva esto tiene que ayudar a alguien en este día ¿sabe por qué digo esto? cuando la nube se movía todo el pueblo tenía que moverse o si no se quedaba fuera de la nube el sol lo mataba mandó una columna y todos tenían que caminar conforme a la columna porque si no en la tiniebla se perderían entonces yo quiero hablar con personas aquí que para entrar en lo sobrenatural de Dios hay que esperar la promesa del Espíritu hay gente que se están desesperando hay gente que han querido hacer cosas sin antes poderlo ver en el secreto en el secreto el problema más grande de hoy en día es que hay gente que quiere manifestar una gloria que nunca se ha revelado en el secreto y este es el problema más grande cuando una persona quiere revelar algo o tentar que tiene algo cuando nunca lo ha tenido por medio de la oración lo único que te dará firmeza lo único que te va a dar garantía de que te salga bien todo lo que tú haces y a pesar de que vengan situaciones y te va a salir bien se llama la oración andar bajo el poder del Espíritu cuando andamos bajo el poder del Espíritu al no estar sujeto a una ley humana el mundo entero aleluya te ve a ti como alguien como alguien enviado por Dios yo creo que este es el tiempo de romper paradigmas para romper con estos paradigmas tú vas a tener que romperte a ti mismo esa estructura humana que esa estructura posesiva esa estructura aleluya que dice yo y yo y yo y cuando tú rompas con todo esto entonces tú vas a caminar en este poder que te estoy hablando yo creo que hoy un día tan maravilloso un día tan poderoso creo que hay gente que va a conectar con esta palabra así que Dios te bendiga Dios te guarde fue para mí un placer un honor por si es primera vez que entra a nuestro canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas que le dé la campanita para que te llegue la notificación coméntanos deja tu mensaje ahí debajo que lo estaremos viendo Dios te bendiga Dios te bendiga